Bueno, entonces empezamos ya otra vez nuevamente Pues la verdad, así nos quedó lo que son los balcones Así es, así quedaron de lindo Quedó bonito, ¿va, muchachos? Sí, quedó hermoso Hola amigos, ¿cómo están? Quedó chulo Ahí está, miren Calidad, se dice calidad ¿Y esto se va a quedar? Este, estaba pensando pintarle, pero voy a escoger un color que le va Porque acá sí, creo que sí se le va a colocar la pintura color naranja Entonces abajo no sé Un color como pálido para que no le quite el color a la naranja Porque si no hay naranja se va a apagar a un color café Un color de naranja y un color melón acá Sí, el melón luce Porque si viste que está en las aulas Sí, bueno, estos balcones ya tienen todo lo que es el contorno de la casa Entonces ahí sí que estamos muy felices Porque ya ahorita sí, más o menos ya te puedes venir Ya se puede venir uno aquí Pero como primero hay que darle gracias a Dios Va a través de que nos regaló la casita Que él nos da la fuerza Porque sin él la verdad no hubiéramos hecho nada Ajá, entonces aunque nosotros le fallamos, bailamos, todo eso Pero siempre reconocemos a Dios Sí, sí, siempre hay que recordar de Dios Cuando uno se duerme y dice verdad la palabra Pues gracias Señor por darnos otro día más Sí, aunque somos lo que somos, somos rebeldes Somos lo que somos ¿Cómo es eso va Toñita? Que por ejemplo, que yo tengo mi hijo Me dice mira hijo de la gran tanta, hijo de la gran tanta, aquí que allá Y pero como el papá siempre lo quiere al hijo A ley tiene que quererlo, pues lo quiere Nosotros somos rebeldes Hacemos las cosas que a veces no les gusta Por ejemplo el baile y todo eso Él nos, así nuestro papá, así nos deja Así como estamos comportándonos Porque dice mi mamá que así como nos comportamos Más adelante vamos a recibir nuestro castigo Vamos a ver de lo que significaba Que decían nuestros papás que no lo hiciéramos Nosotros de necio estamos ahí Sí Hay muchas mamás que le dicen con tus hijos La paz es para Cabal pues Así van a ser los hijos cabal Ajá, uno es rebelde y así van a ser los hijos de nosotros Sí, muy cierto Eso sí, muy cierto Aquí sí se mira más bonito el brillo A veces uno dice ¿Por qué bailan si mencionan a Dios? Todos son que mencionan a Dios, ¿verdad? Sí Y todos No van a decir que no Hasta los mareros mencionan a Dios No digamos uno Es igual pasa una persona Dios Es que ya mencionaste Adiós Adiós Nos vemos Que es otra palabra Ajá O va pues Va pues Sí Pero siempre hay que responder cuando dicen a Dios Porque la palabra que está diciendo A Dios Sí, a Dios O que le vaya bien Ajá Sí, eso sí muy cierto Todos nos recordamos de Dios, amigos Me imagino hasta ustedes también Todo el mundo Todo el mundo Porque sin Dios no somos nada Sí, Dios existe y por Él no somos nada Y aquí estamos Lo que soñamos, ¿verdad? Nuestro sueño Y ya estamos Realizando Realizando, ya Realizando, gracias primeramente a Dios Va porque La verdad Sí Es un enorme regalo fue que Que nos está dando, por ejemplo, la fuerza La salud, el aire, todo eso La lluvia porque ya está empezando a lluvinar Ya, amigos Ya empezó a lluvinar Yo quisiera redondear más Pero no puedo porque Como aquí tengo el aparatito ¿Y qué tal si viene para acá? Aquí tira más brillo Es que lo que pasa es que Ya van a tocar Nublando 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 Así es Entonces, ¿qué dicen las chicas? ¿Les parece la casa o no? Pues sí Está bonita la casa Está bonita Está excelente Toda divina ¿Y por qué? Porque nos pidió Estaba que era recuerdo Cuando nos venimos a ver este rev Ajá Cabal Sí, nada, lo dado Todo Ahora vienen Vienen a grabar Hacer transmisión Hasta acá Sí, hasta acá Y lo bonito porque Yo he visto a Yulissa Que se va a jugar Donde Su tío Eddy Saca sus muñequitas Como harían Ahí se pone Ella a jugar Ahí Y ahora Ella va a tener Su propio Donde va a poder jugar Su muñequita O su propio cuarto Como va a estar solita Como marielita Ah, pero a veces A veces hace calor Hacia adentro Se puede venir aquí A jugar Sí Solo falta plantar Un árbol Un árbol ahí Cabalito Para que dé sombra Acá Para que dé sombra Porque si no Por el sol Ya no puede uno Ahí andar Sí, porque también Se viene todo el sol Para acá Ajá Bueno, la verdad Sí Y gracias a Dios Ya casi se termina Porque las puertas Ya están colocadas Nos vamos para allá Porque nos está cayendo La lluvia Sí Entonces Y qué calor es La verdad sí Bueno, entonces Aquí sí que quedó bueno A mí lo que me gustó Es lo que es La lanza Las flechitas Color oro Y aquí están las llaves Ah, aquí están las llaves Bueno, yo creo que Voy a colontar Una foto De un antes De un después Sí Sí Ajá Porque ahí Ya ven la puerta Una perangia Cómo empezaste Y cómo estaba Sin láminas Sin nada Hasta cómo empezó Y se miraba Los cuartos chiquitillos Chiquitillitos Por esta casa Sale chiquitillo Le digo a él No, ahí vas a ver Cuando van a terminar Sí Cuando empieza uno Dice que está chiquitito Pero no ¿Cómo se abre esta puerta? La verdad Sí, muchachos Pero ahí sí que Estamos súper ansiosos Porque Ya vamos Un paso más Más adelante Sí, sí es Y todavía falta Lo que es ¿Cómo dijera yo? Los baños ¿Verdad? Los baños Y donde se está La pila Y lo que es La chimenea Exactamente Entonces Entonces Y luego enabrarlo Una gran inauguración Lo vamos a hacer aquí pues Dándole gracias a Dios ¿Verdad? Que ya terminamos Nuestro proyecto Así es Que terminaron el proyecto Más soñado De cada persona Porque este sueño No solo No solo tú También lo tienes Lo tienes Todas las personas Tienen todas las personas Sí, eso sí es muy cierto Llega Si uno lucha Llega Es muy cierto Con fuerzas Ahí tiene que ir Lucha sin pruebas Dice Porque de primero Empezamos a vivir juntos Con la mamá Y luego Hicimos la casita Separada De bambú Como le llaman Uno tarro O bambú Ahí Lo hicimos De tabla Y luego se destruyó El bambú Lo hicimos de tabla Ahí de tabla Tienen ahora Sí De tabla Apareció el blog Exacto Entonces ahí sí que A estrenar la casita Ahí sí que quedó Buenísimo Miren En la buena En la mala En la pobreza En la riqueza Todo Es de querer Por eso hace una promesa Con Bueno Hacen dos promesas Uno es Con las autoridades Lo que es De acá de la tierra Otro es Donde se van a casar En iglesia Pues eso ya Ya Es de Dios Va Que hacen sus promesas A Dios Pero acá Las autoridades Por eso Las autoridades Dicen De querer En las buenas En las malas En las riquezas O en las pobrezas Por igual Bueno Vamos para allá Donde está la arena Digo yo Para ver Cómo se mira Para poder Poner una foto De un antes De un después También Para que se miren Más Chido Más Mejor Porque Te acordaste Cuando lo empezaron Cuando iba El bloque Desde allá Tomando La foto Así es Entonces ahí Si que Está quedando Bueno Buenísimo Bueno Miren ustedes Así es como Luce la casa Ya 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 vieron Cómo se ve Desde acá Si Mira Bonito De un antes De un después Lo voy a colocar Yo siento Que encima Al volcán Voy Yo no he ido Allá Ni yo No va Yo quisiera Algún día Vamos a ir Yo ya estoy Arriba Allá Del volcán Ajá De arena No Cabal Para allá Al agua Ajá Ahí está Miren Te hundiste Que hiciste No te hubieras Metido Ahí Te dije Todavía Bueno Entonces Ahí sí Que Amigos Miren Así se colocó Qué Puchica De caer Se caeron Ya iba a llevar Yasmín Por detrás Como que estuvieron Borrachos Mucha Para la cara Toñita Se cae Por ver Su casa Así de emocionada Ay Me caí De la emoción Bueno Bajémonos Vaya Hoy nos vamos Nos vamos Amigos Entonces Espero que Les vaya a gustar Estos videos Porque La verdad Son recientes Estos videos Son Recientes Entonces Ahí sí que Quedo mi casa Ya con los balcones Tal vez Ustedes pueden Ver El área El área De acá También Igual Ya tiene Ya Entonces Nos vemos Chicas Adiós Gracias Gracias Gracias.